Toda la jugada que generaron dudas, las vamos a intentar aclarar acá. Esta es la primera, es penal o no es penal de Formiliano. La pelota golpea en el brazo, amplía el radio, lo que lo puede justificar al árbitro. Yo tengo muy seria duda que el árbitro lo haya visto igual. Pero en el caso de que lo haya visto, el árbitro lo que puede pensar es que la distancia entre el golpe que le da Castro a la pelota y el golpe de la pelota en el brazo es lo que puede llevar al árbitro, si es que la vio, a entender que no es penal. Pero además está ensayando la defensa hacia adelante con la piel, después viene el rebote. Está ensayando una defensa y la distancia me parece que es lo que termina. Igual yo estoy casi convencido que no la ve, por la cantidad de jugadores que tiene encima y por la ubicación de él. ¿Cómo la vieron ustedes? No sé qué quieren decir. Lo que dice Jorge está bien, pero creo que la mano es una segunda alternativa. El primero va con las piernas y después queda ahí medio desarticulado. Creo que estuvo bien el árbitro en no sancionado. Sí, para mí no es penal. Yo veo que intenta más, intenta sacar la mano. Viene de un resbalón, se tira hacia adelante, está medio de espalda. La mano existe. No, no. Es mala interpretación que le da el árbitro reglamentariamente. Es mala interpretación y se lo da la mano. Para mí lo ve y lo interpreta de esa manera. Vamos ahora a otra jugada. Esta es la de Romero. Una situación que también la mostramos en el compacto. Es una jugada en la que Romero va contra Viatri. El árbitro marca la infracción. No lo amonesta el jugador. Es una jugada muy peligrosa. Es mínimo una tarjeta amarilla. Es una acción temeraria, ¿no? Sí, sí. Es para tarjeta. Amarilla y con alguna peca también. Sí, sí, sí. Mínimo la amarilla. Vamos ahora al gol de Nacional. Acá lo que se puede reclamar por parte de Peñarol es un posible adelantamiento de Zunino. Es una jugada muy fina de esas en las que el Lina tiene que estar muy atento. Vamos a ver si la tenemos. Ahí va Castro y el movimiento de Zunino es el que analizamos en esta jugada. A ver. Es fina tirando a Opsay. Para mí, yo esto no lo había visto. Para mí es Opsay. Opsay. Es Opsay también. Es fina tirando a Opsay. Es una de las cosas que se... A tiempo real es bravísimo. A tiempo real no la ve. Nunca jamás en la vida. Fue Opsay. Ni siquiera no sé si el Lina la ve. Pero es Opsay. La televisión tiene un ojo que no tenemos nosotros. Vamos ahora por otra jugada. Esta es una amonestación que se da contra el jugador Matías Zunino. Una situación que se da cuando Carlos Rodríguez tira un par de enganches. Acá el árbitro interpreta. Primero marca la falta. Y después termina amonestándolo a Zunino. Zunino dicen, no lo toqué, pero van a ver que ahí existe el contacto. Igual es la forma el tema también, ¿no? Cómo se tira a barrer. Por más que recoge la... Y cuando quiere evitar el contacto, cuando se da el contacto. Para mí acá no pasa nada. No pasa nada. Por favor. Una jugada común y corriente. Y bueno, vamos a la más polémica de todo este partido. Que es la jugada del gol de Peñarol. El empate. El primero de los goles del equipo de Diego López. Acá lo que se reclama es posición adelantada de Carlos Rodríguez. No tiene nada que ver Formiliano. Que es el último que toca la pelota para dirigirla rumbo a la red. El asistente es Nievas. Ahí está el Opsay. Bastante claro el Opsay. Es bastante más claro que el anterior. Sí, es más claro que el anterior. Está bien parado Nievas. Está mirando al gol de Peñarol. Hay un jugador de Nacional que entra y sale. Pero la pelota no estaba en juego. Este es un Opsay más claro, sin duda, ¿no? Ahora, curiosamente, dos de los tres goles del partido, hay jugadas que debieron ser invalidadas, ¿no? Ha participado Rodríguez. La del gol de Nacional es muy fina y tampoco me quedó nada claro en esta. En la de Nacional, en esta red de Nación. En esta posición de... Esta es clara. Formiliano me dejó dudas a mí. Carlos Rodríguez ha participado en un jugador polémico. El otro día con Defensor, ahora con Nacional, ha participado en un jugador polémico. Vamos ahora con la otra jugada, que es el penal que el árbitro sanciona. Es el penal a favor del club Atlético de Peñarol. La falta del Pacha Espino. A ver si la tenemos y la compartimos. Esta es la jugada de Espino. Acá hay un error de Espino por el empujón. Después es lo que decís vos, Jorge. ¿Puedo haberte? Capaz que terminaba en un gol. No sabés. Acá hay dos jugadas que son... Acá hay dos jugadas de las polémicas que son muy claras. El Opsay de Carlos Rodríguez y el penal de Espino. Y después yo veo con el ojo de la televisión se ve a Opsay de... No, esta no admite duda, esto es penal en orden. No, no. Esto es penal en orden. A tiempo real para Espino no es fácil. Pero para mí tuvo una actitud desproporcionada. No tenía que haber cometido penal. No era una jugada inminente de gol. Era riesgosa. Para mí terminaba en gol. Ah, no. No tengo dudas. Yo creo que podía terminar en gol perfectamente. Sí, podía terminar como no. Lo que terminó en gol fue el penal que tiró el Cebuya. Vamos ahora a la última jugada que separamos también como de análisis. Es la situación en la que Fernández pide una falta. A ver si la compartimos. Ahí la tenemos. Esta es la jugada de Fernández contra Carlos Rodríguez. Ya hablamos algo de esta, ¿no? Mientras la veíamos. No, concretamente para mí no pasa nada. Yo sigo pensando que acá cae el jugador en posición propia de Fernández. No veo que sea un empujón lo de Carlos Rodríguez. No, no. Yo coincido con ti. Ahora, tiene una... No fue penal para mí. Lo agarra del hombro con las dos manos. Ahí va. Pero Rodríguez tiene una actitud que podía llevar a confusión. Para mí es penal. ¿Para mí es penal, Juan? Sí, sí. Para mí es un brazo primero de Fernández. Le pasa el brazo por delante, por detrás y con las dos manos la agarra el hombro izquierdo. Pero creo que no... Pero un delantero se te va a provocar en un clásico. A 10 minutos de terminar una final se te va a desplomar. Juan Carlos, ¿no ves un apoyo primero de Sebastián Fernández con el brazo? No, veo un esforzajeo. Pero digo, es discutible. Vamos que estamos atrasados. Nos tenemos que ir ahora a analizar los goles. Los tres goles que marcaron este partido. En esta jugada, miren a Zunino. Cuando hace el desborde, Vergesio Zunino ya se va a la posición de 9. Y se queda ahí. Toda la jugada la viva como 9. Hasta que se da esta situación. Donde parado entre Lucas Hernández y Tito Formiliano, gana la posición y define. Este es el gol de Peñarol. Donde veíamos como Carlos Rodríguez cabeceaba y después Formiliano. Formiliano va sobre la jugada independiente de que la pelota no vaya contra él. Pero mirá todo lo que lo están rodeando de Nacional. Y mirá él cómo se filtra para ir a buscar la pelota en el segundo palo. No hay reacción de Nacional. Como no la hubo en varios partidos importantes por la red. Y cuando hay un rebote en un palo ya los jugadores cambian un poco la tensión sobre la pelota. Y acá se ha ido dos rebotes contra los palos. Pegan en uno y van en el otro. Y después viene esto, que es el penal que comete Espino. El penal contra Fernández. Vean cómo está parada la defensa nacional. Espino intenta cerrar como cierra toda la defensa. Pero se equivoca en el empujón. Así termina el análisis de este partido. Nosotros no tenemos que ir. Le agradecemos a todos nuestros compañeros. Y es el último programa pasión del año, si no me equivoco. No tenemos otro. Es insólito. Hay algo cortito para decir. Que se termine la temporada un 11 de hoy. Feliz Navidad, iba a decir usted. Se comieron la pastilla. Pero la verdad. Y bueno, lo que pasa es que acá vivimos con los cucos. Todo lo que venga de afuera y todo lo que te digan de afuera, hay que hacerlo cuando los demás dicen. Y ni siquiera averiguamos. Así fue como se dio en el año. Y bueno. Y en enero se sabía que no había obligatoriedad ninguna. Dos cosas. Los clubes son responsables. Los clubes aceptaron este calendario. Y después, cuando pudieron solucionarlo, después del Mundial, no lo solucionaron. Lo que pasa es que los clubes, tenés razón. Pero los clubes están abrumados, presionados, intervenidos. Les pasa mal el mensaje. No, pero eso fue antes, Javier. Bueno, pero estoy hablando a nivel general. Los clubes están en una situación muy incómoda en varios rubros. Que en esta se durmieron, es cierto. Pero en el marco que se mueven los clubes, permanentemente son, en mi concepto, prepoteados. Algo que quiera decir Muñoz antes del cierre. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Un despropósito. Pero todos los años en pasión. Es un despropósito. Un 11 de noviembre. Pero todos los años no se despida. Dios quiera, de acá para adelante no sean las cosas tan dramáticas, ¿no? Esto, fútbol, gana uno un día, gana otro otro. Se terminó acá y se... Muy bien.